En Charcas realizaron el aseguramiento de una camioneta con reporte de robo, droga y artefactos metálicos conocidos como ponchallantas. Los agentes de la Guardia Civil Estatal cubrieron la carretera estatal 17 Charcas a Santo Domingo, kilómetro 3 más 500, a 150 metros al poniente de la carretera, ya que efectuaron labores de seguridad con el propósito de inhibir conductas constitutivas de delito cuando observaron por las brechas un vehículo en aparente estado de abandono y con las puertas inseguros. En efectuar la inspección ocular en el interior de la unidad se encuentran algunas dosis de droga y ponchallantas, por lo que se realizó el aseguramiento de lo siguiente. Un vehículo Nissan Murano en color arena, placas de la CNC, el cual cuenta con reporte de robo con violencia en el municipio de Villa de Arista en San Luis Potosí. Ocho dosis de la droga conocida como cristal con un peso de 3 gramos, 10 bolsas al parecer de marihuana con un peso de 58 gramos y dos artefactos metálicos en forma de estrella denominados ponchallantas.